¿Por qué voy a llorar? Este mes te presentamos Happy Father's Day Volumen 2 Sonando en Centroamérica Power Debates Sea Diego DJ Hijo, oye este consejo Tienes razón, soy un viejo Quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Los muchos desengaños Son los que hoy me hacen hablar Mírame, yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo Y tarde vas a entender Que tu vida Fue una historia Y que pudiste escribirla Para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate Estudia mucho Y busca rumbos mejores Porque ahora vas a jugar El albur de tu vida Pero arrojándote tú mismo Como apuesta Prepárate hijo Cuenta conmigo Tú eres joven Puedes hacerlo Y nada te cuesta Solo evita caer en los vicios Porque el vicioso No llega a parte alguna Mira cuantos jóvenes Se pierden Y con su desgracia Otros amasan Inmensas fortunas Yo solo quiero Que tú triunfes hijo Que de malo tiene eso Entiéndeme El camino de la vida es largo Y ese camino No tiene regreso Los sedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo ¿De dónde son? Ella era De San Antonio Un hembra Un hembra De corazón Un hembra Si quiere un hombre Por él Puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra Se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Son cosas Incompartidas A los ángeles Llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón Oscuro Las cuatro Lantas Cambiaron Ahí entregaron Entregaron La hierba Y ahí tan Bien les pagaron Emilio Dice a Camellia Hoy te das Por despedida Con la parte Que te toca Tú puedes Rehacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Con la dueña De mi vida Anoche platicabas Nuestra historia Con mucha vanidad Y bien voz alta Que no te pude dar Lo que deseabas Conmigo estaba muerta Tu esperanza Lo nuestro Lo nuestro lo platicas A tu modo Comentas con orgullo Que te quiero No más se te olvidó Decirles algo Que tienes corazón Aventurero Lo único que sí dijiste Lo único que sí dijiste Es cierto Que somos como aceite Como el agua Yo siempre me he entregado a los demás A ti te gusta regalar A ti te gusta regalar Tu cuerpo A mí me gusta regalar El alma Lo único que sí dijiste Es cierto Que somos como aceite Y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor No sabes nada Dormiste entre mis brazos Agotada Después que te saciaban Mis caricias Lo nuestro Lo platicas A tu modo No más por presumir Que eres muy lista Lo único que sí dijiste Es cierto Que somos como aceite Como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor No sabes nada Power the beats Con la música que más te gusta Diego DJ Diego DJ De respeto Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Música Iban con rumbo a la música Y yo siempre me he entregado a la música Porque si no los mataban Porque si no los mataban Música Música Surgió un M16 Cuando iba Arrojando el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquel Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Y yo lo siento Cheri Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupe Irán con Lino al infierno Música Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie lo supo La verdad de la iglesia Llora un niño En su interior Una boda celebraban En una chota Una mujer se está muriendo Ella es la madre De aquel niño que lloraba Música Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre Salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre Era el novio de la boda Un pie descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor Esa boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor ¿Qué es lo que está sucediendo? Te juro padre Ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión San Cana al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Sin saber que su madre había muerto Miró a su padre con su novia del brazo Dios te bendiga y te perdone padre ingrato Siguió llorando con el alma hecha pedazo En el mes del padre Muchas felicidades papá En este mes te presentamos Happy Father's Day Happy Father's Day Por un en dos Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la se fue entender ¿Y qué querías que lo entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Y quejándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Tú estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Nunca se lo demostró Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos en Facebook Como Power The Beats Sea Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Escuchas mixes con calidad Estilo cien por ciento salvadoreño Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Escúchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos A vivir a México? What you talking about dad? I don't want to go back to Mexico No way dad Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero No fui campeón No fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me volvé de aquellas que una vez Su amor me regalaron La cubía ella y cubía otra Y una gente en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las gotas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me llevan la botella Que no me voy a llorar Suscríbete en mi canal de YouTube Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando No porque tú me fallaste No porque tú me fallaste Pienses que estoy derrotado Ya supe que andas contando Que estoy de ti enamorado Cuando un amor se me va Tengo el repuesto guardado Yo soy como la manteca Que el agua se me resbala Y no podía detenerte Si te crecieron las alas No quiero a nadie a la fuerza Que esté durmiendo en mi cama Platos de segunda mesa Siempre se quedan marcados Aunque los laven mil veces Se sabe que son usados En donde vivas tendrán Las obras que yo he dejado Amores que van de paso Siempre tendrán consecuencias Y no los deja dormir El grito de su conciencia Piensas que vivo sufriendo Pero no quiero que vuelvas Platos de segunda mesa Siempre se quedan marcados Aunque los laven mil veces Se sabe que son usados En donde vivas tendrán Las obras que yo he dejado En el mes del padre Muchas felicidades papá En este mes Te presentamos Happy Father's Day Volumen 2 Sonando en Centroamérica Power Debates Sea Todas las mezclas En manos de Diego DJ El legendario del beat 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 Gracias por ver el video